No te esperas, no te esperas No te esperas, no te esperas Good turn buddy, good turn Miro, míro, míro. ¡Chú, chú! ¡Esto! ¡Oculo! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fuiélo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuié, Julio! ¡En medio! ¡Trimo, trimo! ¡No! Llévatela, llévatele el actor, llévatela. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuiélo, fíjelo! ¡Pégale arriba, pégale arriba! ¡Ahí! ¡Pégale arriba, pégale duro! ¡Parado! ¡Para! No, 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 no. No te pares Camila, corre, corre, muévete, tírale, sígalo, ahí, sígalo. Bien, Camila. Ahí, mami. Ahí, un brazo de él. Sígalo Camila, sígalo, sígalo, sígalo. Sígalo, 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 en medio, en medio. Sígalo. Hey, hey, Camila. Sígalo, 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 sígalo. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡En medio, Camila! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ahí, Camila, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Con la orilla, con la orilla para mí! ¡En medio, en medio, ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fuerte! ¡No, camila! ¡No, camila, ahí! ¡C IQ! ¡C toco, i me, en medio, ahí! Get back, get back, get back, get back, get back Christian Go Christian, go 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 Christian, Christian, get it, get it Christian Take a shot, take a shot Christian, shoot it faster Christian, go get it Go Christian, Christian, go Get back, get back, get back Christian Get it, Christian, get it, get it Hey Christian, go up, go up In the middle, in the middle, in the middle, Christian In the middle, in the middle, in the middle Get back, get back, get back, get back Get the ball Cristian, get the ball. Get the ball, Cristian, get the ball. Get the ball. Get the ball. Técala, técala, vivo. Julio, atenta al balón. Quiero a ver. Muñoz, muñoz. Estupendo, empuje. Parado, parado. Bien, agree. ¡Suscríbete al canal! 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 Sácalo, sácalo de ahí Sácalo, sácalo Héctor, defense Let's go, Héctor Héctor, let's go Teney, defense Hay que, hay que, ayúdalo, ayúdalo a recuperar Dribbo, dribo, dribo Vivo, Héctor En medio, Héctor 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 Aquí, en este enfrente Voy, de gol Gené, Gené, go, go, go Voy, de gol Shoot, shoot Eso papi, eso Quítatela, quítatela No foul, no foul Tenéy, al tres Corre, 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 tú solo Tú solo Arriba, arriba, arriba Marca de cámaras Víctor, arriba Tú solo, tú solo En medio, papi En medio, en medio, en medio Tú solo Julio, move Shoot, shoot Julio Mata del área Bájale, bájale, bájale Bájale Dribbo, dribo Sácalo, sácalo de ahí Sácalo Síguela, papi Síguela Bájale, ahí te Bájale, bájale A gol, a gol, a gol Tú solo Bájale, bájale Tú solo, tú solo Fuerte, fuerte Bájale Bájale En medio, bari Bájale Fájale Tenéy, right here Tenéy Dribbo Tenéy, go, go, go Hector Julio Caldevario Bájale I want to get a gol I want to get a gol Debbo I want to get a gol Gájale Bájale Hector Hector Fájale Hector Hector Shoot 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 Híter, Híter, ayúdalo, ayúdalo. ¡Go, Híker! ¡Go, Híter, go, go! ¡Junior, go! ¡Rafón, Rafón! ¡Go, go, Híker! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien, sacala! ¡Sacala! ¡Gol, Híker, go! ¡Dale, papi, está siguiendo muy bien! ¡Para, Héctor, parado! ¡Ríker, Híker, go! ¡Técala, técala! ¡Gol, Híker, go! ¡Gol, Híker, go! ¡Vamos! ¡Gol, Híker, go! ¡Gol, Híker, go! ¡Gol, Híker, go! ¡Sácalo! ¡Sácalo de ahí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Very good, very good, very good! Thank you sir. Muy bien, muy bien. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.